Nosotros sí estamos en lucha y acá con todos los colegas estamos haciendo eso para que nos escuchen y porque piensan que ganamos y nada. Así que todo en la lucha con mis colegas es presente. ¡Salud presente! ¡Salud presente! Pero aparte se dice trabajadores esenciales, ¿no? A distintos sectores, incluidos nosotros. Pero ustedes son más esenciales que los esenciales, más que nada teniendo en cuenta la enfermedad de este momento. Sí, estamos siempre atentos a la prevención y al cuidado del paciente, al sujeto de cuidado. Y bueno, yo soy promotora de salud y también soy enfermera y orgullosa de mi profesión y defiendo nuestros derechos y continuamos en lucha. ¿Y con el tema del salario, ustedes tuvieron algún aumento en los últimos tiempos o ahora es donde están reclamando? Tuvimos sí el aumento que nos había prometido el gobierno, pero es muy poco. Entonces ahora siguen aquí. Continuamos en la lucha, sí.